FISA FISA Es que aquí no hay nada Esto de la FISA que habéis hecho, es que no lo entiendo Esto de la FISA que dio Hay algo malo A ver, trae, trae Yo de la tabla he hecho la primera fila Es que pone ¿Cuál es? La primera fila ¿Qué trae? Página 6 Página 6 Estaba mirando otra cosa Oh, qué chulo Te lo veis, te lo viste Venga, va La fórmula que aparece Yo he hecho la primera fila La otra ya es que ¿Qué pone ahí? Ah, es que pone a oro Ahorro Un banco que hace frepa Tienes idea ¿Pero cómo es que puedes venir a este instituto? Hombre, porque me puede mandar cualquier vida Andalucía Pues se pone, está ahora como agente Yo sé a quien no le gustaría nada Yo sé a quien ¿Que pueden mandar venir? Me pueden mandar ¿Pero que daría a otro I? Daría informática ¿Pero para qué? Pero me darían lo último Es decir, que a lo menos me tocaba a lo menos la matemáticas O la FPB Que nadie lo quiere No sé por qué FPB O la PMA No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pues si uno es verdad Lo mejor Son todos un poquito alumnos Y no da ruido ni nada Es verdad Hombre Cuando tiene lo que tengo yo Hay algunos que... Por favor Tienes que buscar la valencia de cada uno ¿Vale? Como el grupo que más nos ha pegado en ti ¿Qué? Cloro El cloro El cloro siempre tiene Clm El nitrógeno 3 El bromo El bromo que Valencia tiene 1 El azufre 2 El flúor 1 Y el yodo 1 A ver de dónde he sacado yo estos números De ahí detrás Fijarse El flúor que está en el 7 Oso menos 7 es 1 El yodo que está en el 7 Oso menos 7 es 1 El bromo que está en el 7 Oso menos 7 es 1 El cloro Oso menos 7 es 1 El azufre que está en el 6 Oso menos 6 es 2 El nitrógeno que está en el 5 Oso menos 5 es 3 ¿Es el periodo? Sí Ah, el rubidio ¿En qué grupo está rubidio? Rubidio En el 1 Más El calcio 2 más Porque está en el 2 El potasio 1 más Porque está en el 1 El galio ¿Y el galio dónde está? Borro, aluminio, galio y que tal En la derecha En el 13 En la 13 Entonces tiene 3 Y el sodio 1 Pues esto es tan fácil como esto Tú pones el rubidio con el cloro Se intercambian las cargas 1 o 1 Ya está El cloro con el calcio Cloro, calcio El calcio tiene 2 Se vienen aquí El cloro tiene 1 Se viene aquí El potasio con el cloro Cada uno... Esa es a revés Lo estoy poniendo a revés Sí, primero es el cárcel y luego el cloro Primero es el cárcel y luego el cloro Primero es este, el no metal y luego... Digo, el metal y luego el metal Y luego el metal Ahora, el galio con el cloro Por el cloro El cloro tiene 1 Se viene aquí El galio tiene 3 Se viene aquí El sodio con el cloro Es intercambian las cargas Ya está Así es el energía de ustedes El nitrógeno con el rubidio El rubidio Que a lo mejor orden lo fallo Rubidio aquí, nitrógeno aquí Es cambio al rubidio Calcio con nitrógeno Calcio con nitrógeno Ahí hay que poner unos pies ¿Por qué? Porque está ahí No Yo no voy a explicar eso todavía ¿Lo pongo como signo? Yo... Yo también no voy a explicar eso Porque en el libro no viene 11 años No viene 1 viene... El 13 viene aquí Y el 12 viene aquí Yo no hago más Pues esto es... Escribi números, ¿vijos? Te encambian, te encambian Estás chapao, ¿vijos? Dicísimo No, 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 no... Yo... Yo... Yo leí en el segundo programa Se lo tuviste Yo leí en el segundo programa Se lo tuviste...